Buenas tardes, buenas noches, lo hacéis con el Chrome, ¿vale? No lo hagáis con el otro. A un par de personas también, a un par de personas les pasó que lo hicieron con el Chrome porque es más fácil de cargar, pero no les cargaba y tuvieron que arrastrar el archivo a la microbe como siempre. Bueno, pues ya está, por lo que sea. ¿Por qué? No lo sé, por lo que sea. Cogéis, abrí, yo, sin mirar esto. Yo me cojo y digo, mira, ponéis aquí, es Elecfrix, el nombre de lo que tengáis, Smart City Kit, Wiki. Este. Y elegí uno, los que vienen aquí son los que vienen ahí, aquí viene alguno más de los que vienen ahí, ¿vale? Entonces, yo voy a coger unos facilitos, que no me líen mucho. Y elegí uno, los que vienen aquí, ¿vale? Water backflow prevention device in subway. Bueno, me hace falta agua. no voy a mirar todos tienen una placa así más grande y más pequeña esto es una placa extensora para poder conectar a la microbeam un montón de cosas pero un montón de cosas yo creo que esta microbeam no va a funcionar me da a mi antes de empezar me da a mi que no va a funcionar no os quejéis de los cables porque hay alguno más largo y otro más corto que vamos a hacer el montaje este me voy aquí pin 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 función no sé qué conexión de hardware vamos a ver lo diré 500.000 veces y no os enteraréis el negro a tierra ¿vale? tiene G, V y S y luego el negro a tierra ¿en cuál han puesto lo del agua? en el 1 o en el 2 en el 1 ¿no? en el 1 ¿no? lo está numerado 1, 2, 3 lo enchufo esto es un servo ¿vale? el oscuro el más oscuro lo han puesto en el 2 para abajo el oscuro a tierra ya está hecho el montaje ahora me cojo la placa no hace falta que la meta todavía pero la voy a meter para asegurar de que esté apagado porque se puede romper la placa enchufo aquí bueno voy a hacer programa primero la idea de esto es si el nivel dice ¿cómo se llama? se llama Water Backflow Prevention Device en Subway si entra agua y sube de un nivel en una carretera que esté por debajo del suelo hay unas puertas que están cerradas unas compuertas si sube de nivel se abren las compuertas y sale el agua vacía el agua si llueve mucho y se inunda un paso por debajo perdona estoy explicando ¿vale? te callas la boca gracias sigo estaba en el cron la idea repito es si el nivel de agua alcanza un punto el cervo se va a poner a 90 grados abriendo la compuerta sale el agua que hay además y ya la gente no se ahoga lo cual está muy bien que la gente no se ahogue me voy a meter en microbit no vale hacerlo sin entender lo que está haciendo porque entonces a mí no me vale para nada o sea si tú no entiendes lo que estás haciendo ¿para qué lo haces? yo necesito entender lo que estoy haciendo y que alguien me lo explique y yo tenía muy buenos profes que me explicaban o sea yo necesitaba yo no entendía pero ¿por qué hacemos esto? ah por esto ah vale que esto bien pues venga vamos a hacerlo water black flow le voy a llamar black flow el nombre cuanto más largo mejor ahora donde todo el mundo se ha equivocado porque yo no lo dije es culpa mía bueno si lo dije pero hay gente que no como no atendéis algunos no se enteraban hay que instalar una extensión ¿vale? la extensión viene explicada aquí en la librecita y en la página también pone aquí IoT environment kit extensiones si no no vais a poder hacer nada entonces primera cosa no encuentro los cables segunda cosa quiero hacer programa y no encuentro los bloques que tengo que poner cuando tú instalas esto ya salen aquí bloques nuevos Octopus Octopus es esto la placa esta OLED ¿sabéis lo que es OLED? OLED es como un tipo de pantalla pues esto tiene una pequeña pantallita OLED ¿vale? se refiere a la pantalla RTC que es un reloj y lo de SP que yo tengo en mi casa una placa una placa de esas ya no la tengo en mi casa porque me la traigo para que la hagáis que se conecta a internet y y publica datos en directo en internet yo puse el nivel de sonido que había en mi casa ¿por qué? porque era el que más fácil funcionaba pues puedes poner un detector de gas puedes poner un detector de llamas puedes poner y entonces tú online tú puedes ver lo que está pasando en tu casa se actualiza cada cada cuando tú le pongas cada 10 segundos te va a poner una señal venga y ahora me voy a fijar en el código y lo voy a intentar intentar entender el código está en inglés no pasa nada yo lo traduzco de todas maneras estos programas algunos si no la mayoría he hecho vídeos sobre el código el montaje se ve muy mal cogeis la imagen pero el código está explicado dibujáis el vídeo monteroso tic el express no sé qué os sale entonces lo primero que hace que es la parte que a mí me gusta pone una variable que es una variable una posición de memoria con un valor ¿qué nombre tiene la variable? nivel de agua yo no puedo poner en español ¿vale? nivel me voy a poner nivel ya está y lo primero que hago es fijar nivel A el octopus te da el nivel de agua todo lo que le puede enchufar el rayo urteo violeta el sensor PIR el valor de un sensor de temperatura el valor de ruido y aquí está el nivel de agua ¿vale? el nivel de agua en el pin 1 ¿ok? y ahora depende del nivel de agua lógica si el nivel de agua que he metido en una variable eso tiene que estar lógica también está el mayor menor o igual si el nivel de agua variable nivel es mayor de 50 entonces eh, pero aquí no mueve nada aquí está set servo el servo a lo mejor no lo encontráis y aquí arriba tenéis para buscar yo no lo encuentro muchas veces pongo servo y me sale ¿ok? escribo el servo a 180 es decir lo abro y si no ¿eh? ¿qué? ¿qué error hay aquí? ¿qué error hay aquí? que he puesto no he puesto el pin del servo el servo lo he puesto en el pin 2 ¿vale? ¿funciona? es que no lo viene a probar claro que funciona lo voy a cargar para que veáis cómo ir para explicaros lo que tenéis que hacer después porque otro fallo que tenía la gente era el siguiente no es fallo si no te lo explican entonces yo se lo di digo tío soy listo a ver si lo no soy listo pero si no se lo dice igual que yo la primera vez lo tuve que mirar no pasa nada per siguiente descargar ya está descargado una vez que lo carguéis la placa esto no funciona hasta que no enchuféis la placa Octopus ¿vale? entonces tenéis que quitar esto con mucho cuidado y cariño la metéis aquí y ahora si va a funcionar lo enciendo y si yo tuviera agua que no voy a traer agua ahora meto esto y acepto perdona yo estoy grabando ¿vale? ahora mismo no lo quiero probar quiero este código ¿ok?